Durante el año pasado y lo que llevamos de 2022, muchos nos hemos hartado de leer en Twitter sobre ciertas películas. Madres Paralelas, El Buen Patrón, Ma Isabel, han acaparado buena parte de la conversación cinéfila patria, sin olvidar el éxito de la Eurocopa, Operación Camarón y otros taquillazos de turno. En el plano internacional, nos hemos cansado de oír hablar de West Side Story, Licorice Pizza, y por supuesto las diversas películas, yo ya pierdo la cuenta, de la factoría Marvel o DC. O incluso El Poder del Perro, la gran perdedora de la gala de los Oscars, que solo se llevó como premio importante el de Jane Campion a dirección, entre todas las nominaciones, ha generado también un extenso número de comentarios y opiniones diversas. Por cierto, sobre esta película ya hablamos en el canal, podéis ver el vídeo pinchando aquí. Y ahora que todo el mundo anda viendo las películas ganadoras de los Oscars o revisitando las grandes triunfadoras en los Goya, os traigo tres películas que han pasado con más pena que gloria por las salas españolas durante el 2021 y que para mi gusto merece la pena disfrutar. Puede que no sean las mejores, si es que se puede jerarquizar la calidad de las películas, o ni siquiera mis favoritas, ya que me queda mucho cine del año pasado por ver, mucho del cual aún no ha llegado a nuestras salas o lo ha hecho y ha comenzado el 2022. Vayamos pues con estas breves recomendaciones. Tras un bache que para algunos se postergaba ya demasiado en el tiempo, el mejor Pulse Rider vuelve con una oscura historia de redención y autoindulgencia que llegaba a los cines españoles en diciembre. Y aunque el guionista de Taxi Driver se empeñe siempre en repetir el mismo final robado a Robert Bresson, ¡Oh, Jeanne, para llegar a ti, qué divertido camino he necesitado tomarme! ¡Oh, Dios mío, Michelle! ¡Es me ha llevado tanto tiempo para venir a ti! Ya hablaremos otro día de la obsesión de Schrader por diario de un cura rural. ¡Glober Bresson! ¡Glober Bresson! ¡Glober Bresson! Lo cierto es que sus personajes siempre consiguen emocionarme. Oscar Isaac interpreta a un excombatiente de Irak y un torturador en la cárcel de Abu Ghraif, que tras cumplir la condena por abuso de prisioneros, se dedica a deambular por diferentes casinos estadounidenses para ganarse la vida. Pretende ser discreto, no llamar la atención, ganar modestas cantidades y seguir en la carretera. Aunque no teme la cárcel, ya en la primera escena confiesa que es un lugar donde se siente cómodo, prefiere mantenerse en los límites de la sociedad, interactuar poco o nada, habitar en su purgatorio personal, decorado con sábanas blancas y soledad. La forma en la que Schrader filma y muestra las escenas de la prisión iraquí, con esa óptica deformada, agranda la sensación de horror. Lo grotesco se amplifica a través del gran angular, y el infierno de los prisioneros y el protagonista llega, aunque sea mínimamente, a ser percibido por el espectador. Por cierto, el personaje de Isaac se llama William Tell. ¿Pero por qué Schrader escoge el mismo nombre que el mito de la independencia suiza? Según apunta Jorge García López, y según cuenta la leyenda, Guillermo Tell era un ballestero famoso por su puntería, que vivía en el siglo XIV en la Suiza dominada por el Imperio Habsburgo. Un día, el gobernador le puso frente a una prueba terrible, acertar con un tiro de ballesta a una manzana situada sobre la cabeza de su hijo. Acertó, y aún así fue aprisionado. Consiguió escapar y dio muerte al gobernador, iniciando así la revuelta contra los opresores. Al igual que el tel mitológico, el personaje de Isaac es obligado, en cierta medida, a torturar a los supuestos terroristas a través de las órdenes de sus superiores. Y aunque parece ser el mejor torturador, según el propio personaje de William Dafoe, no se libra del presidio. La principal diferencia entre el mito y el personaje de Paul es que el ajusticiamiento post-cárcel en la película llega tarde, y como el mismo García López apunta, aquí la violencia se justifica a sí misma. No hay un fin político-moral más allá de la redención individual. Casi todas las películas de Schrader, como comentábamos, navegan los mismos mares. García López establece paralelismos entre William Tell y Travis Bickle, y la verdad es que son más que evidentes. Y es que como el propio Schrader ha afirmado en varias ocasiones, yo vine de un lugar donde nacíamos llenos de culpa, donde éramos responsables de cosas que incluso no habíamos hecho. Y la culpa es el motor que hace avanzar la trama de sus películas. No me parece incomprensible que esta gran película no haya tenido ni una sola nominación a los premios Oscars, pero sí me parece bastante triste. La ópera prima de Catarina Vasconcelos se estrenó en salas españolas en septiembre de 2021 y pasó, como la mayoría de películas, con bastante discreción por nuestra cartelera. Fue la preseleccionada por Portugal para los Oscars, pero ni siquiera pasó el primer corte. Era de esperar dadas sus características. No obstante, es una de mis películas favoritas del año. Podéis encontrarla en Premier Filming, e imagino que dentro de poco estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma. La metamorfosis de los pájaros es un documental de tono poético sobre la vida de tres generaciones de la familia de la directora. Sus abuelos, Beatriz y Enrique, su padre y sus tíos, y la suya propia. Un documental atípico, de esos que cuesta encuadrar en dicho género, si es que el documental es un género cinematográfico más, y no una categoría aparte, ya que se sirve de muchos códigos y recursos del cine de ficción, e incluso de otras artes como la pintura. Sobre todo en los dos primeros tercios de la película, donde los personajes, miembros reales de la familia de la directora, son interpretados por actores, en muchos casos, miembros más jóvenes de la familia, y donde los planos buscan una belleza pura, más que ceñirse a los hechos de la saga familiar, tal y como aconteciera. Pero, ¿no supone todo acto de memoria una reinvención? ¿No es la belleza la mayor verdad, si acaso la única? ¿Cuál es la esencia del cine documental? ¿Y en qué difiere de la esencia del cine de ficción? Preguntas estas complejas, que no me atrevo a responder. Volviendo a la peli, en el último tercio, el artificio se desmonta. Los planos continúan procurando la belleza, es verdad, pero al ser la propia Catarina la que asume la voz over, al confesar que su padre no se llama en realidad Jacinto, al aparecer ella y su verdadero padre frente a la cámara, todo evoca un poco más al cine documental hegemónico. En esencia, la película es un homenaje al recuerdo de las mujeres de la familia. No día en que Tris morreu, yo dije por la última vez la primera palabra que dije en mi vida. Respirei fondo y dije de forma a sólo yo oír. Sobre todo a las madres. No son protagonistas de las acciones, ellas, sino de los recuerdos. En los recuerdos, como en las fotografías, no suele haber palabras, no suele haber movimientos, sino imágenes. Por eso la película se compone únicamente de planos fijos, con escaso movimiento interno, donde en contadas excepciones se emite palabra alguna. De hecho, la película comienza con Enrique, el abuelo, recordando a Tris, su difunta esposa. El marinero, el cual pasó largas temporadas en el mar alejado de ella y de sus hijos, la evoca de la siguiente manera. Estos últimos años, intenté manter las plantas, pero nunca más tuvieron tantas flores como cuando tú las cuidabas. Y también a repulsión de Sorolla, que estaba en la sala. Siempre pensé que eras tú quien estaba allí, con uno de nuestros hijos. Siento-me cada vez más perto de ti, Beatriz. Y en el fondo, la película es una larga y hermosa reflexión sobre la memoria, el duelo, los seres queridos y un amor imposible. Y si hablo de amor imposible, es porque la metamorfosis de los pájaros es un relato repleto de paradojas y de antónimos. Enrique es marinero. Se pasa la vida en la mar, que lo consume y lo traga. Al final del día, antes de descer al mi camarote, pasei por el cocinero aquí de la barca. Perguntei-lhe ¿Y lo que es que es el jantar hoy, Otavares? Arroz de corazón, señor tenente. Instintivamente, y lívido, leí a mal al peito, no fosso de apetecelas. Lembrei-me después que, mesmo que Otavares se metesse en la indigna tarefa de me arrancar el corazón, no encontraría nada. Porque el mi corazón ficou en tierra. Convosco. Alejado de su mujer, de Tris, cuyo deseo es ser árbol. Mãe que ya viste tantas mães antes de mí, dá-me un corazón do tamaño de una baleya que con calma submerge en las tempestades. O un corazón alto como a copa de las árvores para al longe poder siempre acompañar el voo de mis hijos que no tienen miedo del vento. El hijo primogénito Jacinto ansía por encima de todo volar, tener alas y convertirse en pájaro, aunque eso suponga abandonar el nicho familiar. Es cierto que el pájaro necesita del árbol para mirar, pero no puede entender al árbol porque no es árbol. El mar necesita de una orilla donde sus olas rompan, pero la tierra y el mar no pueden fundirse al completo. Cada una tiene reservado su espacio. La metamorfosis de los pájaros es algo así como el caballito de mar que en cierto momento de la película se describe. Un cavalo con cauda de peixe que no es un monstruo del mar, pero sí un milagro del mar. Un hipocampo igual al que habitó nuestro cerebro y que me permite tener todas las memorias de ti y de nuestros hijos, Tris. Una realidad imposible, mitad animal terrestre, mitad ser mitológico. Y sin embargo, la película existe, como existe el fósil del hipocampo que se hereda en forma de ornamento y que pasa de cabeza a cabeza de cada una de las mujeres de la familia Vasconcelo. Al igual que el exoesqueleto del pez, la película trata de conservar la memoria familiar como una fotografía, como el más inmutable de los recuerdos, y por eso lo hace a través de planos fijos. Curioso, ya que el título hace referencia a la transformación, al cambio, al movimiento. El debut de Catarina Vasconcelos nos brinda otra muestra de gran cine, algo que el cine portugués, con su sutileza, su poesía y su melancolía, lleva ya décadas deleitándonos. De hecho, la metamorfosis de los pájaros puede emparejarse con otra ópera prima de una mujer portuguesa, la de Gita Acevedo Gómez y su Osón da Tejo Tremer, el sonido de la tierra al temblar. Otra miscelánea de géneros que gira en torno a la memoria y la nostalgia con el mar como segundo protagonista. Quería hacer la gracia, lo reconozco. No es casualidad que la tercera de esta lista esté ocupada por la película de Juanjo Jiménez Peña, que por cierto ya la tenéis en filming, pero que curiosamente no he podido encontrar por otra vía, por lo tanto solo puedo mostrar las imágenes del tráiler, el cual pondré en bucle. No me gusta este método, pero bueno, quizás sea mejor así ya que me estoy enrollando y lo importante de la película es su premisa brillante y el uso tan original del sonido que le hizo merecedor de ese goya. Injustamente no rascó ninguno más, a pesar de que para mi gusto debería estar sin duda entre las candidatas españolas a mejor película. Protagonizada magistralmente por Marta Nieto, que además no es actriz de mi devoción, la trama cuenta la vida de C, una sonidista que, paradojas del destino, se encuentra fuera de sincro. Es decir, percibe los sonidos del mundo que le rodea, de la realidad, con un retraso cada vez más creciente. Este fallo perceptivo le impide hacer su trabajo y poco a poco la anula como persona. El desfase sonoro como metáfora del desfase vital de una persona a la que hasta se le ha negado el nombre por no estar en sintonía con su origen y con su verdad. De hecho, la película en inglés ha sido traducida con un más literal out of sync, fuera de sincro. La película de Juanjo combina el thriller con un melodrama en una conjunción a mi parecer muy certera. Algunos dicen que la idea feliz de su premisa no va acompañada de un desarrollo parejo de la trama. Yo creo que todo lo contrario. A pesar de su duración, más de hora y media, la película posee menos paja que el cortometraje Time Code, por el cual se hizo célebre su ya veterano director, Juanjo Jiménez Peña, con el cual ganó en Cannes y fue nominado al Oscar. Y que parte de otra genial idea para contar una más bien anodina historia a través de la danza. Mucho más se podría decir de esta película y de las otras dos comentadas, pero lo dejaremos para próximas ocasiones, que me apetece hacer un vídeo sobre el nuevo cinema portugués y un monográfico de Pulse Rider. Así que me despido. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, darle like y un abrazo.